Bueno, maravilloso, maravilloso Blade Runner. Bienvenidas, bienvenidos invasores, invasoras. Inauguro este apartado de os muestro mi colección porque, bueno, no es que tenga una colección que haya que mostrar nada de mucho valor ni nada que seguramente sea la envidia de nadie, ¿no? Pero bueno, son cosas de mi colección que he ido poco a poco consiguiendo, ya sea artículos de videojuegos, sea cómics, sea lo que sea. Seguramente todo el mundo lo que espera es un canal dedicado a cómics o un canal dedicado a juegos de mesa o un canal dedicado a videojuegos. A ver, a mí me gusta hacer de todo. Me gusta, soy muy friki y me gusta, la verdad, jugar a videojuegos, me gusta jugar a juegos de mesa, me gusta leer un cómic, me gustan muchísimas, muchísimas cosas, tengo muchísimas aficiones y no me gustaría tener que hacer un canal para cada cosa. Entonces, bueno, dentro de lo que es el mismo canal de la invasión de los ultrafrikis, pues estos apartaditos, ¿no? Pues el retrojugando, ¿no? Donde vamos a ir jugando a videojuegos, opiniones de películas, os muestro mi colección, no sé, como lo queramos llamar, los juegos de mesa, por ejemplo, con la sección esta de hoy sale a mesa, bueno. Lo he ordenado de tal forma en la que, pues cada vez que entréis al canal, pues sepáis si he publicado algo de juegos de mesa y si no os interesa, no es vuestro tema, es el cine, pues podéis, pues oye, pasar del vídeo, sinceramente. Si no os interesa, a otra cosa mariposa. Y si es de videojuegos y os interesa, pues quedaros, ¿vale? Pero que a simple vista sepáis un poco de lo que se hable, no tengáis que, o no tengáis por qué ver el vídeo si no queréis. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el podcast que tenemos en iVoox? Ya hablamos en un programa especial, tanto Leo como yo, de las aventuras gráficas Point & Click. En este caso, bueno, ya no me quiero repetir en lo que ya comenté en ese audio, pero para los que estéis en YouTube y no queráis tragaros un audio de dos horas, pues bueno, simplemente soy muy aficionado a las aventuras gráficas de los 90 sobre todo. He jugado a muchas de los 80 también, como no. Y, bueno, justamente las más míticas son las que no tengo, pues muchas veces seguramente por valor económico y no hay otra razón, básicamente. Una de mis aventuras gráficas favoritas es Maniac Mansion. También su secuela, Día del tentáculo. ¿Qué más? Larry he jugado en su día. Bueno, no a muchos, pero a alguna parte sí que llegué a jugar. También jugué, como no, a Monkey Island, al 1 y al 2, son los que más jugué, al 3 también, pero no lo llegué a jugar tanto, pese a que es muy bueno. Las aventuras gráficas de Myst también, por supuesto. La 1 y la 2 son las que también más jugué en su día. Indiana Jones, Fate of Atlantis, también es una aventura gráfica mítiquísima, pero bueno, yo vengo aquí a enseñaros hoy justamente todas las que no he nombrado ahora, ¿no? Las que he ido coleccionando poco a poco y adquiriendo. Y os lo voy a mostrar aquí en la cámara de arriba, como hago siempre. Y vamos a ir sacando aventuras gráficas. No voy a enrollarme mucho en ellas porque no quiero que el vídeo se haga muy largo. Si en algún momento queréis que haga alguna reseñita o incluso algún gameplay de alguno de los juegos, sin problema. También digo, hay algunos a los que todavía no he llegado a jugar. Y como no, muchas las podéis encontrar en Steam. No hace falta tenerlas en físico como yo, que las tengo. Y tampoco tengo ediciones ni especiales ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, vamos a dar un paseo por todas las aventuras gráficas que tengo y hacemos un Remember, un baño de nostalgia, como digo siempre, porque algunas de ellas sí que lo merecen. Y venga, vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar fuerte. Porque tengo aquí Broken Sword. Este, bueno, os intentaré dejar, os estaré dejando seguramente imágenes de lo que son el juego. Esta aventura gráfica a mí me apasionó. Luego jugué también al 2, también me gustó. Tanto el 1 como el 2 de principio a fin. Y una aventura gráfica memorable. De estas de las que sí que pasan a la historia, sin duda. Y una aventura gráfica que nada que envidiar tiene a las que ya he comentado antes en la intro. Pero que, vamos, para mí, una de las que me marcó, sin ninguna duda. Este es un juego de los que podríamos hacer también un video de los videojuegos que me marcaron. Pues este es uno de ellos, sin duda. Venga, vamos con lo siguiente. Los siguientes serían Drácula 2, Drácula Resurrection. Estos juegos, pues bueno, probablemente podrían continuar la historia de Bram Stoker. Y están muy bien. A mí me gustó mucho este juego. Y ya digo, bueno, es primera persona, esto no es tercera como Broken Sword. Os tiene que gustar mucho. Que cuando vais de un punto a otro en lo que es al andar, digamos que hay un corte y pasáis automáticamente a la siguiente escena, al siguiente punto. Y eso puede restar un poco de realismo a la hora de caminar. Pero bueno, es un juego muy, muy disfrutable. Y la verdad es que está muy, muy bien. Los doblajes son espectaculares. Y os los recomiendo sin ninguna duda. Venga, vamos a ir con Morpheus. Este lo tengo muy olvidado. Pero sí que lo que más se me quedó fue el guión. Mira, además lo pone aquí. El guión que tiene y las cinemáticas. O sea, las cinemáticas con los actores es brutal. Este juego no lo llegué a terminar porque lo jugaba en casa de un amigo que lo tenía. Y bueno, pues jugamos lo que pudimos, lo que yo pude. Y nada, este igual os estaré dejando imágenes para que veáis qué maravilla de gráficos. Al final son cinemáticas, no es mucho más. Pero lo que es el juego en sí también. Lo que más recuerdo era que sí tenía unos cuantos puzzles que eran, no sé si imposibles, pero muy, muy difíciles para mí. Venga, vamos, Siberia. Este lo conoceréis casi todos. Este diría yo que es un juego, no sé cómo denominarlo, un juego elegante. Tanto en la banda sonora, tanto en las conversaciones, lo cuidado que está. Todo esto de los automatas, como viene aquí. Me parece otro de los que, sin duda, tenéis que probar. Si tuviera que hacer un listado también de los que os estoy mostrando, de los imprescindibles. De momento, Broken Sword y Siberia, sin ninguna duda. Venga, vamos a ir. Vamos a ir con pesos pesados. Porque este juego sí que, otro de los que me marcó, The Longest Journey, juegazo. Todos son point and click, si no recuerdo mal, no creo que ninguna tenga que no lo sea. Y bueno, esto de viajar entre dos mundos, el mundo real y el mundo de la fantasía, o el mundo de la magia, me voló la cabeza. Este juego lo comentamos también en el podcast, en el programa que os he dicho. Y tanto de Leo como el mío, es una de nuestras aventuras gráficas favoritas de todos los tiempos. Una maravilla de diálogos también, de doblaje. Y este también me lo llegué a pasar. Y lo tengo instalado ahora en mi ordenador. Pero bueno, el tiempo es el que tengo y no me da tiempo a todo. Y lo tengo muy abandonado, pero lo quiero, o lo estoy intentando volver a rejugar. ¿Quién sabe si traerlo alguna vez al rejugando, no? Pues oye, podría ser una opción. Lo que pasa es que son juegos muy pausados, muy lentitos. En el sentido de que para grabarlo, pues para avanzar de media hora en media hora, creo que se haría un ciclo eterno. Y no me gustaría subir vídeos de una hora, hora y media, sinceramente. De momento. Así que bueno, este Longest Journey, imprescindible de los que comentaba que iba a decir. Y tengo aquí su secuela, Dreamfall, que no he jugado. Bueno, me vais a matar, pero no he jugado, he visto vídeos, lo tengo aquí muy pendiente. Quizá con tanto juego que tengo no lo juegue en mi vida, pero espero que sí. Espero darle alguna oportunidad. En algún momento tendré más tiempo, mis hijos crecerán y me dejarán, obtendré ese tiempo disponible para poder jugar. Incluso, quién sabe, a lo mejor alguno de ellos me sale un poco retro y le apetece volver a jugar algún juego de estos. Bueno, volver a mí, a ellos por primera vez. Bueno, maravilloso, maravilloso Blade Runner. Este sí que lo instalé también hace cosa de un año. Y voy aproximadamente lo que sería un 40-50% del juego. Lo tengo también aparcado, por cuestiones de todo esto, ¿no? Tiempo, de todas las aficiones que digo que tengo. Que abarco mucho y aprieto poco. Y bueno, este juego es un juegazo que se bebe de todo lo que vemos en la película, ¿no? De Blade Runner. La ambientación es increíble. Es un juego donde puedes morir, pero mucho más a menudo de lo que puedes morir quizá en alguna otra aventura gráfica de las que hemos visto. En las que en algún caso incluso no se puede morir, simplemente te quedas atascado y no hay muerte. Pero aquí sí puede haber muerte, hay varios finales y nada, otro imprescindible para mí. No todos los que tengo los diría que son imprescindibles, pero los que estoy sacando ahora la verdad es que son muy buenos. Como por ejemplo la secuela de Siberia 2, ¿vale? He nombrado antes el 1, este no lo jugué tanto. Este, pues bueno, la verdad es que me gustó, pero me tocó ya la época en la que dejé un poco más de lado jugar. No porque lo jugara en el momento de salida, yo creo que no. 2004, bueno, puede ser. Puede ser que lo sacara, es lo que viene aquí. No sé si sea 2004 o en día de salida, no me acuerdo ahora mismo. Pero es un juego que igual sigue un poco la estela en cuanto a ambientación y atmósfera del 2, del 1, perdón. Pero ya digo, no puedo dar una opinión muy fundada todavía porque este no lo llegué a jugar demasiado. Vengamos a ir un poquito más rápido, Runaway. Este es muy estilo, bueno, muy estilo no, pero me recordaba en algunos puntos a Broken Sword. Lo que pasa es que la historia no me intrigó tanto o no me gustó tanto como la de los templarios, ¿no? De Broken Sword, el primero. Pero es un juego también recomendable y este sí que lo podéis encontrar fácilmente en plataformas digitales, si no me equivoco. Y es otro de los que, bueno, estaría bien que probarais. A lo mejor hay mucha gente que lo ama, ¿no? Pero bueno, a mí simplemente me parece un juego correcto y que está bien. Estos dos los compré por recomendación y no los he llegado a jugar todavía. Tanto Steel Life como Postmortem. Son dos juegos de corte, creo que es de investigación, más así de género de suspense. Un poco de, no voy a decir terror, pero bueno, sí que con esa ambientación. Y nada, a ver quién me regala tiempo, porque tiempo tengo poco. Y dos juegos que no he probado, pero bueno, que sí que me gustaría hacerlo. Estos ya son de, pues, bueno, he dicho, muchos juegos son de los 90, pero también de los 2000, como bien estáis viendo. Venga, seguimos. Estos los vais a encontrar mucho más fácil porque incluso ha salido, están en Play 4, creo, si no os recuerdo mal. Son la fuga de Deponia y Caos en Deponia. Hay una tercera parte incluso que ahora mismo no tengo, no dispongo de ella. Pero porque, bueno, me han gustado, los he jugado a los dos y, bueno, si me caen mis manos a un precio razonable la tercera parte, pues lo acabaré comprando. Si no, pues aquí quedará mi colección y sin problema. Pues tampoco soy completista, en cierto modo, pero tampoco me vuela la cabeza no tener la tercera parte. Venga, más juegos a los que no he jugado. Estos también, ¿qué me ha pasado? Que voy de vez en cuando, frecuento mucho las tiendas CEX y me encuentro a veces juegos que, al ser del estilo que me gustan, me da pena verlos por 50 céntimos, 25 céntimos en algún caso. Un euro, como mucho. Y, bueno, este La Ciudad Perdida es Certura, pues es uno de ellos, que la temática, pues, oye, me gustaba mucho. Estuve viendo vídeos antes de comprarlo porque, que me cueste poquito dinero, pues, hombre, tiene que gustarme mínimamente, ¿no? No quiero tener tampoco material en casa, que luego llegamos con los problemas de espacio. Así que, nada, este no lo he jugado, este tampoco. Este sí me lo han recomendado, pero, bueno, tampoco ya digo. La serie me encantó en su día, o por lo menos en las primeras temporadas. Y es uno de los que me gustaría jugar. Este, si no recuerdo mal, no es Point and Click. O me equivoco, quizá. Pero, bueno, ya digo que este no es la aventura gráfica más típica al uso de las que podían ser las que os he mostrado anteriormente. Y, bueno, no soy muy seguidor de CSI, pero sí que me recomendaron que los juegos estaban bien, que son sesudos, que tienen muchas horas de entretenimiento. Y estos son los que decía que por 25 céntimos estaba cada uno. Y me daba mucha pena que estuvieran en la estantería de la tienda, de muchas veces mal cuidados, de formas... Bueno, pues que he dicho, pues mira, me los quedo y los tengo en casa. Y en algún momento, pues oye, si me apetece jugar a alguno de ellos, pues lo instalo. Ya digo que todos estos juegos son cosa mía. Yo tengo ordenadores, digamos, más antiguos y puedo instalarlos. Pero muchos de ellos ya no funcionan en Windows 10 y demás. Y tendréis que recurrir, pues seguramente a algún parche. O si no, a plataforma tipo Steam, donde podréis seguramente encontrar la mayoría. Bueno, juegazo imprescindible para mí. Muy del estilo de los Drácula, que es este Necronomicon. Necronomicon, el Alba de las Tinieblas, no sé, este me flipó. Muy difícil en cuanto a los enigmas. Y la verdad es que todos estos juegos de aventura gráfica, si fallan en la historia o fallan en el doblaje, si es que están doblados, o fallan en algo de ese estilo, mal van, ¿no? Realmente todos los que tengo aquí tienen que tener algún componente de los que he comentado que tenga que ser bueno. Y este creo que acierta en todo. El tema de primera persona te puede gustar más o menos, no es mi favorito en cuanto a vista, ¿no? Me gustan más los que son en tercera persona, pero el juego vale muchísimo la pena. Y es un juegazo de los que he dicho antes que iba a decir que eran imprescindibles. Bueno, la montaña crece a mi lado y me quedan unos cuantos todavía. Venga, vamos a ir acelerando. Kings of Adventure, que es simplemente un recopilatorio de varios juegos. Este lo compré antes de tener el Drácula Origin, porque no lo tenía. Ahora ya lo tengo por separado, pero bueno, también uno de Sherlock Holmes, de Jack el Destripador. Tenemos también Hollywood Monster 2, que también lo buscaba por eso. El de Deponia, que ya habéis visto antes. Y el de Jack Kane, que es un juego de piratas que tampoco he jugado. Bueno, y New York Crimes, que no lo he nombrado. Bueno, aquí hay un poco de todo. La verdad es que este juego lo encontré en las tiendas Game y creo que no me llegó ni a 5 euros, 4 con algo. Así que bueno, pues por lo menos por estos dos últimos juegos, que son los que más buscaba yo en ese momento. Hollywood Monster 2, que no lo encontraba, digamos, de manera suelta. Y este Drácula Origin, pues bueno, la verdad es que el juego está muy bien para tenerlos todos. Y este funciona en Windows 10, porque lo he instalado yo y funciona. Y claro, si buscaba Hollywood Monster 2 es porque tenía el 1 y es otro de los imprescindibles. Recomendadísimo y muy del estilo. Y perdonadme si hay mucha distancia en ellos, pero es para intentar dar un punto de referencia. Muy similar o muy, ya digo, muy del estilo de Día del Tentáculo. Y la verdad es que con mucho humor, los puzzles son enrevesados algunas veces, que son, perdonadme, pero un poco absurdos. Pero bueno, está muy bien y la historia está muy bien. Frankenstein ha desaparecido y tenemos que encontrarle. Y nada, la verdad es que muy bien. Aparecen personajes como, pues eso, lo pone aquí, Drácula, la momia, el hombre lobo. Y hace muchos, muchos años que lo jugué. Y nada, esto es de los que se te queda el sabor de boca buenísimo y de los imprescindibles sin ninguna duda. Bueno, cuando la montaña se caiga, me hará gracia verlo. Drácula 3, otro que no he jugado. Este sí que, si antes digo lo del completismo, este lo tengo por un poco el completismo. Pero las historias de Drácula en estos juegos me encantan. Y es uno de los que no quería dejar escapar. Me da cosa, ¿no? A veces comprarme juegos de PC, por eso que digo que los tenemos en digital. Pero soy muy retro y soy muy coleccionista en algunos casos. Y la verdad es que, pues bueno, tenía que tenerlo simplemente por completar la historia. Uy, casi se cae ya el primero. Venga, Drácula Origin. Este lo voy a empezar a dejar a otro lado porque creo que ya no lo ven. Si lo estoy viendo en esta cámara de aquí, se me va a caer todo. Drácula Origin, que es el que decía, bueno, pues cuando compré el otro pack no lo tenía. Lo encontré luego a buen precio y, bueno, lo tengo aquí por separado. Grande FX Interactive, ¿no? Que nos trajo tantos juegos a precios tan económicos. Muchos de ellos sí que los tuve en su día. Bueno, y vamos con Sherlock Holmes La Aventura. Este lo empecé a jugar hace también relativamente poco. Otro de los que tengo empezado y no terminado. Pero este sí que, aunque es en primera persona, no tiene ese tema de las transiciones, ¿no? Entre cámaras, sino que sí que tiene la sensación de avanzar. Y, bueno, está bien. La verdad es que los de Sherlock Holmes, que ahora vais a ver unos cuantos, los he ido comprando porque me gusta, o en su momento me gustaba mucho Sherlock Holmes. Últimamente no veo así productos que me apasionen demasiado, pero siempre me ha gustado. He leído alguna novela y la verdad es que siempre me ha apasionado el tema. Y, claro, empecé a comprármelos los que iba encontrando a estos precios que digo que son a veces, pues, como de risa, ¿no? El pendiente de plata y el rey de los ladrones. Los juegos que, bueno, pues también tengo ahí pendientes de empezar. Y, nada, soy consciente de que no voy a llegar a jugar a alguno de ellos, pero por lo menos tener la posibilidad de jugarlos o de tener esa opción, ¿no? De poder jugar a alguno de ellos. Y, venga, otro mitiquísimo, otro imprescindible, creo yo, que es este Traitor's Gate. Que este lo jugué en su momento. Este sí que es de los que más jugué, pero me quedé súper, súper atascado. Pero, no los tengo así precintados por mis peques, ya lo he comentado en alguna ocasión también. Y, ¿qué le pasa a este? Pues que si no te haces un mapa. Bueno, ahora lo podemos encontrar en internet y no hay problema, ¿no? Pero yo, si lo abriera, dentro tengo un mapa pintado en un folio de mi puño y letra. Y, nada, pues son los que gustan, ¿no? Muchas veces hacer así, investigar, componerte tú ese mapa e ir investigando. Y es un juego muy, muy, muy difícil, que es muy fácil perderse en las alcantarillas por donde estás. Y, bueno, no estoy explicando de qué van los juegos, pero aquí tenemos que robar las joyas de la corona, pero simplemente para sustituirlas por unas falsificaciones, porque nosotros somos un agente especial. Y vamos a evitar un robo, ¿no? De alguien que sí que las va a robar de verdad. Entonces vamos a poner las falsas para que se lleven las falsas. Bueno, la verdad es que la historia está curiosa y el juego está muy bien. Y al que no he jugado, a este sí, pero a este no, es al 2. No sabía ni que existía una segunda parte y cuando lo encontré, pues dije, bueno, pues oye, está bien, cuidado. Todos los juegos que estáis viendo, si no me equivoco o no recuerdo mal, tienen su manual. Los tengo, pues hombre, ya que los colecciono, aunque no sean ediciones súper especiales, ni nada que valga económicamente nada, que no es mi objetivo, no es lo que me importa. Pero sí, por lo menos, que estén completos. Eso sí me gusta mucho, que estén los juegos bien cuidados, que tengan su manual. Y nada, pues este Traitor Gate 2, pues otro de los que jugaré en algún momento. Y nada, bueno, yo creo que ya, bueno, no sé si ponerlos, no voy a ponerlos todos así, porque bueno, se saldrían de plano y son demasiados. Así que nada, con estos últimos que he ido sacando aquí, espero que os haya gustado este apartado, esta sección de os muestro mi colección. Me da, no voy a decir vergüenza, ¿no? Porque, pero me voy a mostrar a lo mejor colecciones de consola, porque sigo canales y veo muchos canales en los que las colecciones son espectaculares. Yo tengo unas colecciones muy modestas. Miro aquí arriba porque tengo todos los juegos. Y ya digo, no sé si darían todos para hacer un vídeo, quizá a lo mejor toda la colección completa sí, pero bueno, tampoco quiero que sean tan largos los vídeos, aunque para muchos este ya será muy largo. Y nada, poco más. Yo creo que si os gustan, ya digo, intentaré mostraros más cosas de mi colección, juegos de mesa, cómics y demás. Cómics quizás también es lo que más tengo. Bueno, lo que más tengo son películas. Pero bueno, en películas quizá otro tipo de sección puede ser más adecuada. No esta. Esta la haremos también para unboxing y a lo mejor películas que me voy comprando en el día a día. Pero bueno, no me enrollo más, que creo que ha sido suficientemente largo el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima, invasores. Adiós. 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 Adiós.